Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, estoy acá con... Elise, mi novio, mi novio que los que no me siguen hace tiempo ya lo deben conocer Y en el día de hoy vamos a estar haciendo, como dice el título, mi novio me maquilla Estoy sin maquillaje y con el pelo atado para que no seamos líos Ahora les voy a dejar unos clips que grabamos antes con mi celu de Ellie eligiendo el maquillaje, ¿no? Sí, y ahora no estoy haciendo Y yo no te puedo ayudar así que tenés que elegir lo que se te vea a la mente Si quieres puedes agarrar la taza y traerla para acá Bueno, parece que ya eligió dos brochas Creo que es suficiente, ¿no? Esos son los que eligió, de igual después se los mostramos Este dentro de todo es bastante fácil Tiene que elegir algo ahí Yo pensaba que el maquillar era algo fácil Pero parece que no, ¿eh? Es difícil elegir... Antes dijo, qué locura Es un trabajo que no es fácil Que no es fácil para nada Falta este cajón Bueno, de ahí al fondo eligió este Ah, me olvidé de decirles Ellie eligió estar parado Ellie eligió Eligió estar parado Así que si no lo ven es porque está acá al lado mío ¿Y qué es lo que primero elegiste? Lo primero que eligió es... Un limineux para la cara Bueno, como están viendo empezó bien Es una muy buena opción Como primer se puede usar la strong cream Que a mí me encanta usarlo como primer ¿Listo? Sí Bueno, ahora el segundo producto que va a elegir Ellie es... Usamos este Muy bien Muy bien La base El eligió La nueva que me compré De L'Oreal Pro Glow Infalible En el tono 201 Classic Agorie Normalmente Yo mezclo Las bases Porque nunca hay una que sea de mi tono Pero bueno, el eligió solo una Así que por ahí se ve mi cara demasiado blanca Pero igual no importa Cuidado porque esta es súper líquida Jajajajaja A ver si ayuda Eh... ¿Ahora crees más? No vamos a ver No me olvidé decirle que esta es súper líquida Vos decime cuánto ¿Listo? Sí Ahí está Ah, como verán está haciendo todo con los dedos porque No agarro esponjitas Tiene... eh... ¿Cómo se llama? Agarro brochas Pero no sé por qué todavía no uso ninguna Jajaja Pero está bien Y ahora Ya pusimos el primer La base Con que seguimos Esta paletita Y... Y... Va a usar... Este cepillito Ah, esa brocha Se nos terminó la batería Así que no me acuerdo en que terminamos Pero creo que estábamos con la paletita de Kate Y va a usar este de acá abajo Y lo va a aplicar con... Esa Esa brocha Esa Perdón, estoy muy mala... Eh... Actuando No puedo evitar a veces El 1 Va a usar este Va a usar la que está en la mitad Eh... No, todavía no Sí No sé si soy todo un artista Y ahora con que seguimos Va a usarla El iba a terminar esta ceja Por el camarón Así me dejo la otra ceja Maestro Crow De Maybelline En el tono Rose Gold Se abre del otro lado ¿Qué estás haciendo? Qué desastre Para brillar todo el día ¿Vos sabés mi cosa? Esta no es una paleta muy pigmentada Creo que solo los tonos oscuros Son un poco pigmentados O piromenísimos ¿Vos sabés mi cosa? Esta no es una paleta muy pigmentada Son un poco pigmentados O piromenísimos Nos queda Más tela de pestañas Que cuando la eligió Ya sabía lo que era Y estos dos Que también ya sabe lo que es Son labiales Porque sabe que Amo los labiales Y todo el tiempo Los uso No importa si sale mal Es normal Hasta a mí me sale mal Cuando me lo pongo Y la voy a estar con el isopu Arreglándolo Y ahora vamos a seguir con Este labial Que es el labial de Chanel Pues ahora quedan estos dos Y vamos a ver Cómo se desempeñan Ya no Pues básicamente ¿Qué es eso? Es para fijar La memoria al parís tuvo muchísima suerte Porque literal Casi todos Los que agarro Atrás Dicen las instrucciones Hay que esperar Que se seque Así finalizaría Estamos esperando Que se termine de secar Para ver Si no tuviese tanta textura en la piel estaría re lindo este tipo de maquillaje Así que era mi obra de arte Bueno, yo creo que aprobaste este reto Le voy a poner un 8 Porque... Bueno, está ahí un 9 No le pongo 10 porque le falta usar la Beauty Blender Que es la que uso siempre Le falta usar el corrector de ojeras Que lo necesito sí o sí Y le faltó también el polvo Y yo uso polvo fijador después de usar base o corrector Así que le faltan un par de cosas Pero por eso no le pongo 10 Igual es mi primera vez Así que creo que está de bien Así que... Bastante bien para la primera vez Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado ¿Vos la disfrutaste? Mucho Se sorprendió de sus habilidades Y yo me sorprendí también Y bueno, los vemos en el próximo video Que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana No se olviden de darle like, suscribirse y seguirlo a Eli en Instagram ¡Chau! 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 Gracias.